Vamos allá culebrero, duerman con la mona adentro Duerman con la piola adentro, duerman con la mazacuata adentro, ricos y pobres, pónganse al cien Aquí estamos, dígale culebrero No pues aquí estamos, pónganse al tiro, pónganse al cien Culebrero y ahí esa gente que mató todas esas palmas, ¿qué pensarán hacer? ¿Van a hacer colonia ahí o van a resembrar? Un hombre que está resembrado Ah, si tienen resembrado ahí Ya está resembrado ¿La palma cuánto tarda, culebrero? Son cinco años, hermano Para que empiece a dar frutos Para que empiece a dar chibolitas chiquitas así Ah Pero en esos cinco o seis años se gasta abonándola o no? Si yo hombre, hay que echarle abono, si no, no le echan nada Ah Yo consumé toneladas de abono, hermano Eso Si yo hombre Que tremendo Si no ha salido alguien que quiera que una carga más por ahí, yo soy la de grano Ajá, no, pero es que usted aquí ya la de grano No, ya, ya se fue Ni me ha dado nada cada señora en la que le dimos que al día Ajá Todavía me debe doscientos limpias Y acomoda la carga No, hombre, si que eso está barato con seiscientos para una carga Ah Pucha esta perro va Casi que la agricultura no da con más de lo que se gasta ¿Será? Yo ahorita quería que me apoyaran con dos litros de rango para seguir regando ahí Ya está montado ahí de vuelta ya Vale ciento setenta cada litro Y va a volver a sembrar maíz Va a volver a sembrar, sí Ah, pues sí, que en vez de no hacer nada, pues hay que sembrar Para comer o algo Vender un par de pesos y todo Así que saludos mis amigos Saludos, saludos allá a la gente que está en Abusa Culebrero que se quiere venir No, hombre, miren, mi consejo que les voy a dar No se vayan a venir, hermano No vayan a hacer esa locura Si ustedes se vienen sin dinero para Honduras Aquí se van a salir ahorcando de la decepción Porque el que se viene de allá, hermano, no siquiera tiene que pensar, hermano Comprarse, pues Bien un taxito para que taxee, porque eso da plata, hermano O poner un negocio de algo Un negocio de barbas amarillas De culebras, tamagases Todas clases Venta de cariñosas Todo eso, hermano Los guasalos, pues la carne es abriéndola Como el de inventar se vende, así Y no gasta mucho, Culebrero No, hombre, no es que solo se va de noche a agarrar los guasalos Solo se hace un cerco para tenerlos ahí, miren Se alinean los que se van a alinear Y se dejan los demás para el siguiente día Así que uno se vaya vendiendo Si se van a alinear Carne fresca de guasalos Carne fresca de guasalos Lo único que esos animales hay que pelarlos con aburriendo Como chanchos se pelan, miren, con el cuchillo De ahí se están viendo estazaditos De la sangre de ellos se hacen morcilla Para vender las morcillas también De las tripas Se hacen chicharrones Y del cuero también se hacen chicharrones O sea que no hay pérdida, Culebrero No, es que ahí no se pierden ni los huesos Todo eso se vende Esto está perro Andan buscando ayote Ayote Es que hay buena parra esa, miren Niño, no te pico una culebra ahí, miren Mira que hay barba, miren Anda rengo la pata Es cosa hacer y el lobo, miren Pues esas mujeres están en acción Ahí en la cocina, Culebrero Están cocinando el arroz Es verguiada la vida No es fácil, miren Usted ha pasado momentos duros Culebrero Sí, miren Sustos y todo Sí, a mí me has liado ya Los calzoncillos, viera Si es que una vez Yo andaba atrás de una novia Mire Viera lo que me pasó Me fui a la dieta a la noche A buscar una semejante selva de montaña Y había que cruzar un río Que estaba cruzado, miren Venía un río aquí Venía otro aquí Que era cruz de río Y hermano Cuando voy por ese lugar de manchones Se iba así, miren Es que ese río pasaba por la mera calle Donde pasaban las mulas y todo Era camino para la montaña Esa es va así, miren Era las 12 de la noche Así, miren Con una piocha Y con una barba Picando piedra Sí, picando piedra A las 12 de la noche Y decía, hombre Qué raro esta hora de las noches Yo iba hasta el sueño Me la llamaba, man Era las 12 de la noche Por ir a ver la dicha novia Mire Cuando voy cerquita, hermano Lo quedo viendo, man Aquel hombre negro, negro, mano Pero miren Los ojos eran una abraza Vengo yo y le digo Buenas noches, amigo Escucha, qué duro ese trabajo, ¿verdad? Mire que no me habló Solo me volteó a ver así Y después me dio la espalda, hermano Mire, yo solo me fui de retraso Porque así se me puso el cuerpo Mire, con la piocha, hermano Y la barra, aquel hombre Echando pijas, miren Diablo Siempre Yo le platiqué a unas señoras Que eran caciques de ahí No joda, compa Me dijo No, mira que es el mero diablo Que sale a las 12 de la noche Antes no te dejó loco, hombre No, si casi me dejó loco No, mira que creo que me jugó, compa Le dije Ahí estaba, mano Yo fui a pegar con él Pero no le habló, culebrero Él Él a usted No, me habló Solo medio me empujó Pero mire, hermano Eran faroles de juego No, hombre Yo le conté a una comunidad de eso Lo que yo había visto En esa cruz de Cerrillo Hermano, qué se vino a hacer a esa hora Si a esa hora sale Me dijo Ahí le sale A muchos les ha salido A algunos que vienen en vuelo Les ha salido Se les ha montado a la que las mulas Los ha dejado locos directos, hombre Sí, hombre Qué terrible Y yo iba a pieza, a ver Y volvió a ir a esa hora No volvió, culebrero Y ahí, hermano Miren No volví a cruzar para allá Y, o sea Que yo estaba calentando una buena Para otro hombre Se la llevó Un maribuñero Sí, hombre Solo se la llevó Otra la estaba, mire, cogiendo No, hombre Yo quedé mi Me quedé haciéndome la chacalina Al nombre de ella Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Eso está perro, culebrero Me hizo verga, hombre Al nombre de ella Me quedé haciendo la chacalina Porque nunca me la pude conseguir, sí Qué terrible Y dice que un calzón De a lo que apare yo Y yo viví en una portería Lo ponía bien descendidito Le decía ¿Hasta cuándo? Por fin que te haya Le decía yo Cuánto tiempo anduve atrás De vos Le dije Hasta hoy Te tengo aquí en la cama Oiga bien Que ignorancia, hermano Le defendía bien el calzón Y la topaba, mire Con este viernes Y así como anoche Esto está perro, señores No es vergueado, sí Es tigiado, hermano Ay, ahora ya no es como antes Ya no es como antes A mí lo que me gusta Es que hay unas Que salen con una cucota grande Como Pepe Vaca Esas cucudas son las que me gustan Sí, hombre ¿Hay dónde meter la lengua, culebrero? Sí, hombre Vale la pena Sí Esto está perro, señores No, está perro esto, hermano Miren, yo ahorita si llueve Voy a sembrar maíz Y sigue lloviendo Se va a pegar bien bonito Sí, bebé Están moliéndola para las vacas Y van a una camionada de rato No lo ha habido No Hoy molieron una camionada de guate Para eso, ¿para qué lo ocupan? Para ganan unas vacas allá por Río Verde Eso se lo dan Mezclado con melaza las vacas Es bueno para que engorden Sí, hombre Le echen puta, viera Sí, hombre Culebrero Y aquí nadie ordeña vacas temprano En la mañana Sí, hombre Aquí, ahí están las coladas Está en la hacienda de Nelson Pinto Ah, se consigue leche ahí Ahí ordeñan 30 vacas Sí, hombre O sea, viene ahí Lo que quiera le venden ahí La venden más cómoda que en las pulperías Sí, ahí está barata Van como a 14, 15 litros Ajá Es que sabe cómo me gusta a mí Y que ya días no como así En la mañanita Leche con tortilla Sí, así fue Y sal Ha comido usted eso Sí, esa era mi comida Qué rico va Ahí ando Servando Juárez Esa era mi comida Esa era mi comida Otro rollo Leche calientita con tortilla Sí, hombre Sí, hombre Una sabrosura Sí, hombre Bueno, saludos para todos Voy a venir más al rato Tal vez, culebrero Sí, un saludo para todos, hermano Cuídense la vuelta, hermano